Buenas noches campesinos y campesinas, esta noche les voy a recomendar el juego Mortal Kombat para la consola Game Boy. Obviamente estoy emulando desde mi celular así que disculpen si se ve bien feito, pero es la posibilidad y el medio que tengo para entregarles datillos. Voy a empezar. Este juego salió para arcade en 1993 y esta versión me parece que es del año siguiente, no es del mismo año, creo que es del 94. Como pueden ver aquí en la selección de personajes se reduce la cantidad original. Aquí quitaron a Raiden, quitaron a Kung Lao, a quien más quitaron a Bracca y por ahí se me escapa alguno. Vamos a empezar. Acabo de elegir a Liu Kang. Les voy a avisar que si se corta el video es por falta de espacio en mi celular, así que trate de borrar algunas cosas para que no se me cortara, pero vamos a tratar de llegar a ChaoKan antes de que se me corte el video. La música está bastante bien, sigue siendo la misma del Mortal Kombat 2 de arcade y de Super Nintendo, creada por el señor del Toasty, Dan Forden, que es la cabeza que sale de repente por ahí abajo. Y el dragón. Abajo, adelante, o atrás. No, me salió. Traté de hacer el Patelity del dragón. Los primeros personajes son bastante sencillos de vencer. Y a los últimos me gastan todas las fichas o los continuos. Aquí voy a tener que ganar a los paperos nomás, a pura espatá. Es la forma más sencilla de derrotar a estos luchadores. La música, como les comentaba, sigue fiel a la original y es bastante buena, no es molesta. A pesar de tener la limitancia de los chips de sonido, es bastante buena. Oh, desgraciado. A pesar de tener pocos botones, igual se pueden realizar la mayoría de las técnicas. Por ejemplo, en el caso de Liu Kang, tenemos la patada bicicleta. Que es esta. No, se llamaba así creo, pero todo la conocían con ese nombre. Tenemos la patada voladora. Esa. Vemos el poder de fuego. Vamos a tratar de hacerlo. No, salió. Bueno, en algún momento saldrá. También está la opción de poder tirarlo al vacío. Y en este momento no recuerdo cuál era la combinación para poder hacerlo. Los Stage Pit, que se llaman esos Fatality. O Fatality Pit. Que en este caso se... Se reventaba el personaje abajo en el suelo. En la otra de las púas uno lo dejaba clavado en el techo. No estoy muy seguro si se eliminó alguna de los escenarios de este juego. Pero me parece que el del ácido no se encuentra. Ese no está. Lo quitaron. No estoy muy seguro. Vamos a ver a medida que avanzamos en el juego. Esta vez utilicé el manos libre para poder grabar esto. Espero que se esté escuchando bien el audio del juego. No, era el rey. Me equivoqué. No, era el rey. Me equivoqué. No, era el rey. 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 Ahora, Jax. Más adelante en las nuevas historias de Mortal Kombat nos dimos cuenta que tenía una relación con Sonja Blade Hasta tuvieron una hija Aparece en el nuevo juego Mortal Kombat, el último, el X me parece No estoy muy al tanto de los nuevos juegos Mortal Kombat pero creo que es el X Solo he tenido la oportunidad de probarlo un par de veces, es el nuevo Bueno, no tan nuevo, se ha salido hace bastante tiempo ya El que más he jugado es el 9 Me derrotó Ah no, eso es fatal También hay que continuar Tenemos 6 créditos Voy a jugar con el mismo La posibilidad de sacar personajes secretos continúa en este título Puedes pelear contra Jade derrotando a Scorpion En el escenario de Goro Y con Smoke Dudo mucho que llegue a ese nivel Pero podemos ir con historias ¡Bien! este juego alcanzó gran popularidad por las mejoras que tuvo de su versión de la primera reacción del Mortal Kombat 1 ya sabrán algunas las censuras que tuvo ese juego en sus inicios de hecho la versión japonesa creo que para los Fatalities no tiene la pantalla normal sino que para los Fatalities se queda una pantalla en escala de grises no se ve la sangre algo bastante curioso conociendo a los nipones que son bastante abiertos de mente y sigue sin salir en Fatalities ahí en este juego también se puede tiene la opción de cubrir pero se realiza con el botón de Start como mencionaba se volvió popular este juego en Mortal Kombat 2 por bueno uno de los temas que lo hizo bastante popular fue el tema de la creación del ESRB que es el código de clasificación para los videojuegos por el nivel de violencia y bueno de que todas las personas empezaran a escribir con K también Milena para los que jugaron la versión de arcade y de Super Nintendo se acordaran que por detrás pasaba un un especie de heterodáctilo dragón Yuka Wings eso también faltaron los efectos de sonido que por tema de limitancia de software obviamente no se podía Molina Wings vamos a continuar no tan solo de software sino que de hardware también contaba solamente con 4 canales de audio así que no se podía hacer mucho con eso es un juego que te puede sacar canas verdes igual aunque esta versión sigue siendo mucho más sencilla que las de sobremesa y las del arcade original recuerdo que la versión de arcade por lo menos la que jugué yo tenía tiempo entonces iba pidiendo ficha cada cierto tiempo como 10 minutos me parece iba pidiendo ficha así que tenía que estar con la ficha ahí encima por si acaso este este si era un un verdadero comeficha de la época voy a tratar de ganarle este scorpion para ver si podemos pelear aunque sea con un poquito con cogent jade aunque sé que no le voy a ganar la técnica que es bastante difícil no puede vamos a intentarlo nuevamente el truquillo aquí el secreto para poder sacar a los personajes ocultos que están bajo ese signo interrogación es ganarle sin dar ningún puñetazo sin dar ningún golpe de puño solamente patadas se echa de menos el foy se echa de menos Me está avisando que Le queda poquita Memoria para grabar Así que voy a tratar de sacarlo antes de que se acabe Liu Kang wins Vamos para el round 2 Fight Y Dejamos ahí Que se caiga Liu Kang wins Flawless victory Oh, ¿Qué pasó? Congratulations You have found the passage From the outwards No hay que hacerle la otra hueá Preparate your anus To return to Goros Lair Es bastante difícil Este personaje Como en el Mortal Kombat 2 de Super Nintendo También es mucho más difícil Voy a tratar de darle algo de pelear Ya una vez ganándole Llegamos a Smoke Pero como no le ganamos Volvemos al Otro mundo Shang Tsung Shang Tsung tiene la La particularidad de Convertirse en En otros personajes En el resto de los personajes Del De este juego Ahí se convirtió En Reptile Me parece Sí, en Reptile Difícil Diferenciar a los Ninja En este juego Por el El color No sé cómo hice eso La verdad No sé cómo hice eso Solamente está tratando Hacer el Fatality del Dragón Y salió eso Debería haber revisado El Fatality O sea Cómo realizar los Fatality Antes de Empezar a jugar Porque yo me acordaba Cómo se hacía el del Dragón Por eso estoy jugando Con Con Y porque es el más Papero obviamente Es como el Es que Es como el El Ryu y el Ken De State Fighter Pero el más sencillo Para jugar Aunque no lo crean Este juego Tiene Bastante técnica Se puede Hacer Hactas combinaciones Y me quedan Solamente Dos créditos Se pueden hacer Hactas combinaciones Por ejemplo Se puede tirar Una bola Luego una patada Luego mantener El botón Para hacer La patada De bicicleta Pero no lo voy a hacer Contra Chao Khan Que es uno de los Nuevos personajes Que trae este juego Del Mortal Kombat Ya que en el En el uno El primer Jefe O sea El último jefe Con el que te enfrentas Es Changsu Que está viejito Y en este Aparece Rejuvenecido Y que además Volaba Flotaba En el aire Con un pijama La última Oportunidad De derrotar Este desgraciado Round 1 Fight Acá se puede ver Lo papero Que es Chao Khan Atacando Con ese Ataque Con ese Taqueo No deja Opción Alguna De poder atacar Y me ganó Y termina el juego No puede terminarlo Pero Por lo menos Puede mostrar La jugabilidad De Del mismo Eso fue Mortal Kombat 2 Espero que les haya gustado Y que haya quedado Bien grabado Así que ahora voy a Voy a escuchar Como quedó Descansen Y jueguen Mortal Kombat Adiós